Desde las primeras horas de este jueves, la policía sandinista ejecutó el allanamiento ilegal al medio digital confidencial. Hasta el momento, se desconoce el porqué del asalto, pues ninguna orden judicial fue presentada. Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial y Esta Semana, aclaró que los medios de comunicación que dirige no tienen relación con la acusación que levantó el Ministerio de Gobernación contra su hermana Cristiana Chamorro y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. No hace ninguna mención a Confidencial y Esta Semana, y tampoco tendría por qué hacerla, porque Confidencial y Esta Semana no tienen ninguna relación con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, no son receptores de fondos y de proyectos de esta fundación. En horas de la tarde, Confidencial confirmó que luego de más de siete horas de detención ilegal, durante las que fue trasladado en una camioneta auxilio judicial, el camarógrafo y productor de Esta Semana y Confidencial, Leonel Gutiérrez, fue liberado por la policía. Gerald Chávez, Nicaragua Actual.